Este tío me había ayudado a ponerme objetivos y cuando los cumplí, como que me quedé sin propósito. Y en ese crecimiento mío me doy cuenta que hay un Dios que te escucha, que hay una vida que te devuelve. Ustedes no me quisieron, entonces yo desde ese día empecé a ver esto como un trabajo. Ricardo, te lo digo, yo hoy día puedo terminar si quiero, ¿me explico? Porque yo al final, el fútbol es el medio donde me estoy desarrollando como persona. Pero no es toda mi vida. Y esto es para mí, ¿me explico? O sea, esto no es casualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Goles de cabeza! Fútbol de cabeza y el señor mete goles de cabeza. Dicen que con foul incluido, pero no es cierto, han sido goles limpios. Igor Lysnovsky, qué gusto verte. Gracias. Agradezco mucho que hayas venido y vamos a platicar muchos temas. Tu paso en el fútbol mexicano en diferentes equipos, pero también quiero conocer tus inicios. Y después el tema humano, porque me parece que lo conozco muy bien, un tipo muy espiritual. Y ya platicaremos un poco ese tema, tus redes sociales, cómo lo estás manejando, que me parece muy interesante. Los jóvenes hoy cómo se manejan y más las personas públicas como tú. Te vi hacer algunos programas con Nahuel, divirtiéndose muchísimo. Se me hace que es un tipo simpaticísimo. Y luego platicar un poco de él, porque además de que es un extraordinario jugador, de esos porteros que dan puntos, tiene una personalidad diferente y también la importancia de un portero en un equipo, porque de ahí empiezan los ataques y ahí terminan los ataques del rival. Entonces son muchos temas. Gracias por venir, Igor. Y empezamos con tus inicios. En Chile, joven, fútbol, ¿cómo se da la carrera futbolística de Igor? Sí, yo para empezar, darle las gracias a ustedes por venir. La verdad no tenía, o sea, cero compromiso. Le dije ahí a tu hijo que tenía un montón de invitaciones, todas canceladas, pero yo siento que hay que ser agradecido en la vida. Y aunque a lo mejor no fue con querer, desde tu punto de vista, yo soy un agradecido de ti, de todo lo que pasó en Cruz Azul, porque de una u otra manera tenía que darse ese movimiento de un club como Necaxa para llegar a Cruz Azul. Así que vengo porque estás tú y porque está tu hijo y por lo que vivimos en Cruz Azul. Muchísimas gracias, te lo agradezco y lo valoro muchísimo, de verdad. En Chile, ¿qué pasó en Chile? Debuté a mis 17 años. En Chile, de pequeño fui considerado, no sé, a los 15 años tenía ofertas del Manchester, de Chelsea, y ofertas concretas del Inter de Milán, me acuerdo de niño, me hacía mucha ilusión. Pero al final sucede un poco lo que a veces pasa en el mercado mexicano, que son cifras muy altas y me recuerdo clarito, fueron por otro central colombiano-argentino y terminaban cerrando a ellos, pero eran al final momentos, situaciones que a mí me hacían tenerlo de que era posible, me explico. Pero para irte, a terminar de afinarte allá como Messi de chiquito o ya irte directo a un primer equipo, ¿no? No, 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 a un... Proceso. A terminar, exacto, a terminar de formarme, literal, era a los 15 años. Y se intentaba, y me acuerdo también, ¿qué le vas a pedir a un niño de 15 años? Pero eran muchas luces, muchas cosas, de los equipos, viajaban, me senté ahí al frente con los de Manchester y diciéndote ellos que vamos. Y yo, ok, sí, perfecto, pero existe todo este acuerdo, el negocio, me estaba yo recién entrando al negocio, así que finalmente no se termina dando, debutó en la Universidad de Chile con Jorge Sampaoli. De los grandes, ¿no? Exacto. ¿Ude Chile? Sí, primer equipo. ¿Cuáles son los dos o tres equipos más importantes en Chile? Colo Colo es el más grande en cuanto a títulos, la Universidad de Chile es el más grande en cuanto a gente, en cuanto a pasión. ¿La Católica? Y la Católica es el tercero más grande que... Ok. No voy a decir, tú sabes que se hace bullying entre los clubes, pero no quiero despreciar. Pero digamos que esos tres es... Exactamente. Ok, los grandes clásicos, digamos, ¿puede ser? Sí, sí, el súper clásico es Colo Colo con la U y después se forma el clásico universitario con Católica. ¿Papás, hermanos, familia? Bueno, conocido por el deporte, el apellido Lichnov que en Chile es muy conocido, en el básquetbol. Pero tus papás, tu educación, tu escuela, hermanos, ¿tienes hermanos? Sí, tengo... Bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 10 años. Muy chico. Exacto, yo creo que ese es el gran motor para el que yo sea futbolista, literal. Yo creo que si no, no toca ese mal momento, ese terrible momento. ¿Quedaste muy niño con tu mamá? Exacto, sí. Mi mamá tiene que empezar a ir a trabajar. Entonces, viviendo prácticamente solos en casa con mi abuela. Y una pelota, literal, y una pelota rompiendo vidrios en casa. Y una mamá también, guau, hermosa, que podía romper toda la casa. Tranquilo, y corcito, no pasa nada. Uf, literal, me marca hasta el día de hoy y así soy hoy día con mis hijas. Pero, de nuevo, es increíble, Igor, esas historias y esos sueños que te empezaron a llegar muy joven y que logras cumplir metas, objetivos, y luego tirarlos a la borda, sabiendo que es una carrera corta, sabiendo que necesitas descanso, alimentación, trabajo, trabajas con tu físico. ¿Qué pasa de repente con los jugadores que no valoran ese sueño cumplido cuando ya lo cumplieron? No sé si me explico. Sí, clarito. A mí me pasó. Me pasó quizás... ¿Tuviste tu época de escarril o qué? Totalmente, obvio. Yo creo que es normal. Yo creo que de algunos se sabe y de otros no se llega a saber. Y después existen también súper dotados. Yo creo que todos tenemos, los futbolistas profesionales, tú, todos tienen algo de... de algo distinto, quizás con lo que naciste, que le da mucho honor a Dios, a tu talento. Porque de repente puedes salir toda la noche, no descansar. Y claro, después corriendo en el campo eres el primero. Y él que durmió toda la noche y descansó. Sí, sí, sí. Y dije, ¿cómo lo hace este? Entonces... ¿A quién te acercaste? ¿En qué te recargaste? Para valorar y alejarte de eso y alejarte por el camino que vas. Sí. Y honestamente creo que no tuve esa persona. Creo que no tuve esa persona en el sentido de... Por ejemplo, creo que lo comentabas tú, Denante, en el caso de Santi y de lo que pasó con Chaco. Me hubiese gustado tener un Igor al lado. Es que para entrar a ese tema tengo que decirles que Igor es un tipo muy espiritual, un tipo que yo lo que conozco, desde donde lo conozco, pues centras y valoras toda tu vida en Dios. Explícalo tú, por favor, de mejor forma. Sí, no es religión, no es una manera específica de conectar con Dios, sino que hay muchas maneras. Y creo yo que como vemos un mundo físico, también existe el espiritual. En el fútbol muchos años se han preocupado de las lesiones, de entrenar, de cuidar todo lo que tiene que ver con el físico. Pero no se han preocupado de cuidar lo mental. Hoy día no fallas un gol abajo del arco porque no entrenaste suficiente, ¿me explico? Lo fallas por temas mentales, por miedos, por emociones que al final no sabes gestionar. ¿Y cómo encontraste ese camino? ¿Quién te acercó? ¿De dónde surgió el estar con ese respaldo maravilloso que es Dios? Sí. ¿En qué momento? No sé, son muchas preguntas. Sí, me toca llegar al Porto. Ok, cumplo, yo tenía mis sueños, me los propuse a los 12 años. Y tenía el sueño de jugar en Europa. Tenía un tío, el hermano de mi madre. Falleció mi papá y él se apegó mucho a nosotros. Entonces me hacía preguntas extrañas a los 10 años, 11 años. ¿Dónde quieres jugar? Y por el futbolista mexicano muchos venían, o sea, el futbolista chileno venía a México. Y decía, es un gran mercado, también tienes Argentina, exacto. Pero están otros que van a Europa, me decía, no, quiero ir a Europa, quiero ir a Europa. Entonces ese tío, podría decir yo que me fue poniendo inconscientemente objetivos, ¿me explico? Porque yo podría haberme desviado y dentro de esos objetivos fue, Igor, tienes que debutar a los 17 años, porque hoy día los jugadores que se van a Europa debutan antes de los 18. Eso era lo que me decía él, no tiene que ser la verdad. Me dice, cuando debutes tienes que romperla para ir a la selección adulta y una vez que consigues eso, estás en Europa. Y dentro de esa espiritualidad, la espiritualidad más religiosa dice, no, la suerte no existe, es Dios. Hoy en día la misma neurociencia dice que la suerte sí existe, pero obviamente favorece a las personas que están trabajando, que están esforzándose. Y no es simplemente algo místico, sino que cuando tú te preparas, te enfocas en lo que quieres, sucede. Y yo me llevo toda mi vida preguntándome por qué me pasan, como lo que me pasa con el América. ¿Por qué me pasa cuando estoy en un momento en Cruz Azul un poco extraño y llega Arabia con una situación mil veces mejor? ¿Por qué con un chico que le fallece el papá a los 10 años, de repente está cumpliendo el sueño que a todos les gustaría? Me toca debutar en un clásico, o sea, como sucedió ahora, 17 años en un clásico y salir figura del partido. Y bueno, me toca conocer lo espiritual. A veces a esa edad es cuando más difícil es enfocarte en eso. Estás pensando en muchas cosas y tú lo lograste muy joven y definiste un camino que te ha llevado a muchas preguntas, pero también a muchas respuestas positivas y un buen camino. Porque te voy a contar algo, ya para entrar en el tema futbolístico. Sí. Y déjame decirte lo de lo espiritual. Termina. Lo del Porto. ¿Lo termino? Sí. Llego al Porto y ahí es donde se viene un desequilibrio, yo creo, en mi carrera, porque este tío me había ayudado a ponerme objetivos y cuando los cumplí, como que me quedé sin propósito. Hoy día lo reconozco, a los 20 años no, claro. Dije, bueno, me toca irme de fiesta, me voy, me toca ir y hacer todo este desmadre que tú sabes de los que te hablo. Pero antes de eso, yo sabía que eso existía y yo le decía no, porque tenía que alcanzar esto. Siento yo que a veces en la vida te quedas sin propósito, ¿me explico? Sí. Llego al Porto y que el Casillas, cuaresma, tirándome yo con cuaresma, literal, esta historia, jugando al, como decimos, al Playstation. Sí. Y de repente tengo al pinche cuaresma delante, aconsejándome, Jackson. Bueno, y conocí a los mexicanos que también estaban empezando su carrera en Europa. Yo más joven, tenía 19 o 20 años y ellos ya había llegado Diego Reyes, hacía un año, El Zorro. Y ahí pasó como, empezaron a haber preguntas en mí. Ok, estoy en Europa, voy a la selección adulta y ahora qué, ¿me explico, no? Estás inscrito para Champions. Esta es mi historia, no tiene que ser la de todos, pero yo me pregunté, ¿y ahora qué? Y ahí es donde empecé, ok, ahora me toca salir. Ahí es donde yo digo, me faltó ese Igor que me acompañó. El angelito positivo. Sí, te va a tocar esto, pero también tienes que cuidarte en este aspecto. Y después de un año de andar en esos movimientos, yo mismo también no soy un estúpido, me explico. Y dije, no, esto no está bien, logré despertar. Me refugio en la teoría de que existe en nuestro cerebro, ¿cierto? La corteza prefrontal que se termina de formar a los 25 años y es la que nos ayuda a tomar decisiones para ser buenas personas, coherentes con la vida. Y tenía 21 años. Entonces a esa edad empecé a buscar y ahí empiezo a buscar en el hinduismo, en distintas religiones. Hasta que me termino encontrando, literal, al lugar donde yo dije a mis 12 años que no necesitaba venir, que era México. Pues llega mi agente y me dice, Igor, ya fuiste a España, nos agarraste en primera, después fuiste a Valladolid. No fue lo que esperábamos. Yo le dije, me quiero volver a reencantar. Y ahí es donde me habla de México y me habla de Necaxa, que existía la posibilidad de venir a México. Y yo había dicho a mis 12 años, ¿no? ¿Para qué voy a ir a México? ¿Vamos a Europa? Pues en ese lugar que yo dije que no iba a ir, ya conozco literalmente lo que para mí engloba que es Dios, es la persona de Jesús. No una religión, no tradiciones, las respeto, las amo y los paso bien en todas, pero para mí es la persona de Jesús. Ya estando en Necaxa ya traías... Ahí es donde yo termino de conocer literalmente, lo había escuchado. Te fue muy bien en Necaxa porque jugaste muy bien, hiciste una dupla ahí con varios centrales, jugaste. Mario Luna, Ventura, sí. Sí, y te fue bien y luego te regresaste a Porto por alguna situación o no? No, no me regreso a Porto. Entonces, ¿por qué? Yo te hablo de Cruz Azul, te voy a contar mi historia para que tú me piques. Yo vengo en el coche con Caicinha, recién ingresado a Cruz Azul. Él era el técnico, yo dudaba en quedarme con él o traer otro técnico. Estaba yo en ese momento, dije, lo voy a conocer. Nos fuimos a ver dos partidos y en el coche le digo, él tenía Rocco, Cruz Azul tenía Rocco, defensa chileno. Me dice, se va a quedar Rocco. Y le digo, ¿por qué no piensas en Dysnowski? Me lo han recomendado mucho, ya lo vi jugar. Tengo videos y tengo referencias. Y como persona, por supuesto, que era lo más importante y como jugador. No, 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 ya Rocco está muy bien. Y dije, estuvo en el Porto B, tú tienes, es portugués. Habla, a ver qué te dicen. Habló por teléfono al Porto, ellos te conocían. Diez puntos como persona y diez puntos como jugador. En todos sentidos, un jugador que hace buenos recorridos, tiene buen juego aéreo, buena presencia física, le da buena salida al equipo, todo lo que abarca a un futbolista en tu posición. Ok, tomamos la decisión y después se da lo de Cruz Azul con las referencias esas. Esa es mi historia. Tú cómo la viviste, tu llegada a Cruz Azul. Después de tu paso por Necaxa. Sí, estoy en Necaxa. Tú me la contaste y yo logré conectar, según lo que tú me dijiste en ese tiempo, fue que tú preguntaste, o sea, necesitaban un central. Sí. Literal, no sé si era para hacer la primera solución, porque estaba Pablito, venía Cata. Venía Pablo Aguilar y yo quería una pareja y sabía que tenía Alcata y tenía buenos jugadores. Exacto. Entonces, ahí lo que tú me dijiste y lo que a mí me contaron en ese tiempo fue, oye, si estuvo en el Porto, estos no fichan cualquier cosa. Ni Porto ni Benfica, son especiales. Piensan en proyección, ¿cierto? Sí. Entonces, que hiciste las llamadas, incluso me dijiste que creo que con Luis Castro o no sé qué, que fue mi entrenador del Porto B. No me acuerdo, sí. Y también, no sé, estuve con Julen Lopetegui en el primer equipo, que también, o sea, fue todo excepcional mi experiencia por allá. Entonces, me avisan de que Cruz Azul me quería. Yo en todo este tema espiritual, te soy sincero, y que me sucedió hasta el día de hoy con América, no es que llegue a un gran club y mis respetos, o sea, no me considero mejor que nadie, simplemente es que hasta el último momento analizo si realmente es lo que me va a hacer bien a mí. Y llega Cruz Azul, y mi representante obviamente, igual Cruz Azul, listo, y yo, esperen, tranquilos, estoy en un proceso mío, estoy bien en Necaxa, me ha sentado, venía de dos años de altibajos en el fútbol, que sí, que no, entonces, tranquilos, literal, antes de tomar el avión me dicen, Igor se cayó, que no sé qué, no lo sé. Me acuerdo, aterrizo en el avión en Chile, Igor que se reactivó, pasa al otro día, a mí me dice, Igor se cerró, y así, achi, ¿cómo funciona el fútbol mexicano en ese aspecto? Pero literal, para mí era positivo, mis representantes sabían que yo quería ir a México, tienes que entrar por un club que medianamente pueda competir, pero la idea es llegar a un grande, y después yo supe que muchos chilenos venían y decían, no, si Igor estuvo un año en un equipo de introducción, y luego llegó a un grande, pero tampoco es tan fácil, pero bueno, así eso fue lo que... Y lo de Cruz Azul fue muy bonito, muy corto para mí, y creo que también para ti, porque saliste al poco tiempo también, pero creo que fue muy bonito, se construyó un... Platícalo, por favor, Igor, platícalo, un buen grupo, muy solidario, muy unido, muy comprometido, platícalo tú, por favor. Sí, ¿cómo hacerlo corto, no? Yo creo que ustedes lo hicieron muy bien, o sea, pensaron en un equipo que ojalá diera resultado y que fue así a los seis meses, pero también yo creo que su intención era formar un equipo que jugando durante dos años pudiese conseguir el título, y aquí viene ya crítica constructiva, para después mantener una base para que a lo largo de los años un club grande como Cruz Azul pueda sostenerse peleando en los primeros lugares. Me acuerdo que fue un equipazo, fueron ocho fichajes. Se ganó la Copa, fueron diez con los chavos, los de sub-20. Diez, sí, jóvenes, adultos, medianos, no sé qué, de todo. Jugaste de central, jugaste de contención en algún partido. Sí, sí. Llegaste a la final, bueno, ganaste la Copa. Ganamos la Copa en Monterrey. La Supercopa, la Leeds Cup. La Supercopa. Tres trofeos, perdimos la Liga con América. ¿Por qué perdimos la Liga con América? ¿Por qué? Pregunta la gente. ¿Qué pasó? Estaba muy bien el equipo, ¿qué pasó en ese partido? Yo siempre, y me critican por esto, si no están preparados para esta conversación, los entiendo. Pero el fútbol es un juego. ¿Y por qué llega a ser un juego tan atractivo? Porque de todos los juegos, de cartas, el team, por lo que quieras, de todos los juegos yo creo que es el que más, no sé cómo definirlo, ayúdame tú, pero más cosas necesitan de estar atento, de decidir, es un momento donde la lógica, la escuela te dice, haz esto, pero tú por experiencia tienes que decidir en medio segundo. Creatividad inventiva. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es un juego donde abarca demasiadas cosas. Pienso que para ganar, lamentablemente, y no me gusta decirle, me duelen los huevos de decirlo, pero hay que aprender a perder, porque... Hay que saber ganar y hay que saber perder. Sí, y yo creo que estábamos en ese tiempo, nos habíamos acostumbrado a ganar, me acuerdo, me estoy acordando, los días en el vestuario estábamos, o sea, ¿sabes? Era estar con amigos de toda la vida jugando y nos conocíamos hacia nada. ¿Ustedes formaron eso? ¿Me explico? Sí, muy bonito, muy bonito. A Pedro que le gustaban las juntas, la junta de equipo y conocernos, compartir. Un técnico muy decrayista, muy cuidadoso, muy... Y que protege a sus jugadores. Sí, sí, buena experiencia. No teníamos miedo de hacer un mal partido porque nos protegía. Adentro del vestuario nos reventaba, pero nos protegía. Quedaste contento en tu paso con Cruz Azul. ¿Por qué te vas de Cruz Azul? ¿Qué pasa? Había una cláusula ahí del contrato, ¿qué pasó? Explícaselo a la gente. Finalmente la entrevista es tuya y la historia es tuya, ¿no? Sí, cada vez que pasa este tema, me acuerdo de este tipo o... ¿Cómo se llama este individuo? De Cruz Azul. Faitelson. Faitelson. Ah, David. Exacto. David Faitelson. Porque se llenó, yo lo entiendo, lo entiendo, pero se llenó la boca, obviamente, hablando en su personaje y todo lo que él tiene que hacer, pero se llenó la boca diciendo cosas que no existían. Siempre me acuerdo de eso. Algún día lo voy a tener al frente y lo vamos a conversar y nos vamos a reír. Claro, yo llego con una cláusula. Es que ese señor empezó a decir que el hijo del presidente, no que el presidente, que estuvieron involucrados por atrás. Mentira, o sea, tantas ganas de echarle pimienta, sal y echarle de todo a la sopa. Llego al club, llego con mi contrato, ese contrato ya había existido antes en otros jugadores. Obviamente ahí las personas que se encargaban de eso, que era literal la gente de la... La operativa, la gente operativa. Exacto, de la cementera operativa. Tenían que organizarlo, no lo hicieron. Pero porque no pasaba nada, me explico, porque son... Hay reglas, pero también todo se hace más sencillo en el fútbol, a la hora de hablar, a la hora de salir. Y yo me acuerdo, cuando pasan un año con ustedes, y me llegan unas opciones de España, no sé si tú te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. No sé si era Leganés, algún lugar. Me acuerdo, tu representante habrá hablado. Exacto. Entonces, obviamente, Pedro, tú dices, no, imposible. Y ahí es donde mi repre dice, oye, es que la cláusula de Igor tiene esto. Ah, no mames. Y ahí es donde ustedes, yo me acuerdo de ese trato. Ya no estaba yo. No, no, no. Ahí ya me había ido yo. Pero sí existía. No, pasó eso, y ahí tú dices, tenemos que renovar, tenemos que quitar eso, me acuerdo. Y fue, literal, yo creo que de esa conversación, no sé si tú te acuerdas, pasó una semana, porque fue una fecha FIFA, tú dices, no, no te vas, y hay que quitar eso. Ah, perfecto. Y pasa una semana, y es que nosotros nos esperábamos ustedes el día de entrenamiento, y de repente pasa tu llamada por televisión. Qué pedo, nosotros hablando de un entrenamiento, que Ricardo ya no, y que siempre no, después también Caixinha. O sea, apareció el señor Garcés y el señor Alfredo Álvarez, que no eran mis jefes, y que nunca habían sido mis jefes, que yo ni había platicado con ellos. Sí. Me empezaron a dar órdenes, me quisieron imponer cosas, les dije que no, al otro día llegué, agarré una caja, agarré mis cosas, llegó Siboldi, que yo no lo había platicado con él. Ajá. Lo saludé, y me subí al coche y me fui, me despedí de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, por supuesto, y me fui. Y ya, esa es mi historia, pero la entrevista es tuya. Sí. Cambio de directiva, y listo, vámonos. Listo, sí, toma él, ahí nos toca jugar la Leeds Cup, que ya estábamos en la final, literalmente. Sí, y ojo, ese torneo, no sé, pero yo creo que ese torneo, a medida que pasa el tiempo, puede llegar a tomar peso, no sé. Hoy día lo toman así nomás. No, pues ya es la Leeds Cup que acabamos de perder con México, la que perdió toda la liga, la que jugaste tú, el voto, la hicieron más grande. Empezaron con cuatro o seis equipos, tú me acuerdo, y luego pum, y luego ya es de toda la liga. Sí, pero tú sabes cómo somos los futbolistas, o sea, puede que no la valoremos como, ¿me explico? Sí. Pero a medida que pasen años. Se va a valorar más. Sí, ahora me escribían a mí, ahora que la ganó Messi, ¡ay, Igor también la ganó! Y no sé qué, me mataba la risa. Pero bueno, llega la directiva nueva, el cuerpo técnico, vivimos esa experiencia, y me acuerdo que nos estábamos preparando porque teníamos equipazo, ¿me explico? Solo necesitábamos a alguien que lo dirigiera, y ahí viene una lesión mía. Bueno, llega un partido, no me acuerdo, donde yo de un día para otro paso a estar a la banca con Robert, y obviamente el jugador, tú sabes cómo somos, o sea, nos gustaría que nos explicaran todo, pero no se puede siempre. Ahí tiene que ver mucho más en el tacto del jugador, a lo mejor cómo era Pedro, cómo a lo mejor es André, y cómo a lo mejor hay otros estilos de entrenadores. Entonces, llega eso que me toca a mí salir, no sé si a alguien más. Después pasan como dos partidos que no juego, y al tercer partido, me acuerdo clarito, al tercer partido vuelvo a jugar, y cuando vuelvo me lesiono y me da una sindesmosis. Una lesión... Rara. Sí, extraña, y puede llegar a ser grave, y puede llegar a ser como me pasó a mí, que fue como torcerme el tobillo. Pero me tuvo dos meses, dos meses y medio ahí. Cuando pasa eso, yo había notado que, en términos futbolísticos, nada personal, cosas futbolísticas que el cuerpo técnico con Robert me habían sacado, yo me lesiono y venía diciembre. Entonces, como soy yo de personalidad, me acerco a preguntarle, directo, le digo, si contaba conmigo que como yo había salido, ya me estaba recuperando la lesión, si no venían a contar conmigo, entonces para mí era importante a lo mejor buscar una opción. Yo más que buscar una opción, quería saber qué pasaba, ¿me explicó? Sí, claro. Y literal la respuesta que ahí se me dio, y esto es lo que a veces la gente no sabe, y no tiene por qué saberlo, y a veces nunca lo va a saber, pero en este caso se me dijo que me tenían un equipo listo en Estados Unidos. O sea, yo voy y pregunto, cuentas conmigo, ¿te tenemos un equipo listo en Estados Unidos? O sea, eso es, no cuento contigo. Después de todo el momento que habíamos pasado, el cambio, que a algunos personalmente nos dolió mucho, porque siento que podríamos haber conseguido algo muy importante, muy lindo, con una energía distinta, se consiguió, pero con una energía distinta, por los jugadores y lo que había. Entonces se me informa que no contaban conmigo, y yo en ese momento a mis agentes, hermano, acabo de hablar con toda la gente de turno, no cuentan conmigo, hay que buscar un nuevo lugar, me estoy recuperando, no voy a salir en enero, pero tiene que salir algo. O sea, empieza el movimiento, literal, empieza el nuevo torneo en enero, y me acuerdo que Robert, como a la tercera fecha, su cuerpo técnico de la nada, se me acerque y me dijo, necesitamos que juegues. Y yo así como, o sea, como si no había habido mucha relación en todo este tiempo, y de repente necesitamos que juegues. Sí, es que necesitamos a alguien de tus características, que saque el balón, que juegue, que no sé qué, nos está faltando eso. Perfecto, yo no estaba tan recuperado. Vuelvo, no habíamos ganado, no sé si ven en la estadística, no habíamos ganado los primeros dos. Y vuelvo, y gracias por las cosas que pasan ahí con Chivas, no sé qué, ganamos, viene el siguiente, y también sigo jugando titular, empatamos, y ahí me vuelvo a resentir del tobillo. Me resiento y viene el COVID. Entonces viene el COVID, santo remedio para mí, me pude recuperar. Empieza el nuevo torneo, y ahí es donde yo siempre estuve dentro de mí, aquí no me valoran, me explico. Lamentablemente, y esto es para mí, he mejorado en el tiempo esto, pero cuando tú me dices que no cuentas conmigo, para mí es difícil, para mí. O sea, ¿sabes? Me siento... Entiendo perfectamente. Yo soy alguien que le gusta participar, oye, vamos a hacer esto, y me gusta que todos remen para allá, y si hay uno que no está remando para el mismo lado, aunque sea el desastre del equipo, mira, con esto, o sea, aunque sea el desmadroso del equipo, yo voy y me esfuerzo para eso incluirlo, y callar a todos los otros cabrones que lo critican, porque hay que incluirse todos. Entonces, cuando yo no puedo hacer esto, no me siento yo, no soy yo. Y viene una oferta muy importante. Y llega la oferta. De Arabia, ¿no? De Arabia, exacto. Llega la oferta de Arabia. Yo dentro de mi fe, con mi familia, mis amigos, pedíamos un lugar para ir a desarrollarnos. ¿Cómo te ven a Arabia? Porque es un tema religioso, todos esos temas son complicados. Te vas para allá sabiendo que es una manera de pensar distinta. A ver, platícanos. Yo cuando me siento decepcionado por cómo me tratan, que no cuentan conmigo, pero me usan igual, pero no me hablas, pero me necesitas, pero no puedo ser yo, digo, a la verga, como dicen aquí ustedes, ¿qué necesita Igor hoy día? Y empiezo a crecer en el tema del cristianismo, de las religiones, de la teología. Y empiezo a estudiar, me puse a estudiar, 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 estudiar. Ahí es donde empezamos a formar los grupos en casa, que literal empecé yo con, no sé, invitando a Santos, a Madueña, a Santi Jiménez, a Luciano. Y de repente teníamos, ustedes no lo supieron nunca en el club, pero de repente tenía 100 personas en la casa. Y jugadores de la América, yendo jugadores de León, Igor, ¿vas a hacer reunión? Y yo, hermano, yo no soy ningún santo. Estabas evangelizando a todo el club mexicano. Sí, literal. Ya después platicamos de lo de Santi Jiménez, porque es muy interesante, pero adelante. Bueno, estaba sucediendo todo eso, y en ese crecimiento mío me doy cuenta que hay un Dios que te escucha, que hay una vida que te devuelve, que si tú actúas de tal manera, tarde o temprano las cosas se nivelan. Y empezamos a pedir con mi esposa ir a un lugar donde pudiésemos conocer gente que no estuviera cercana al mundo espiritual. Yo fútbol puedo jugar en cualquier lado. Yo voy con mis amigos en el barrio y lo disfruto como el otro día con 60.000 personas contra chivas. Pero lo disfruto, me encanta. Entonces, para mí entrar al campo es volver a ser niño y disfrutar, pero me importa mucho lo que puedo hacer después de eso. Y empezamos a orar por ir a un lugar. Yo me imaginaba Estados Unidos, yo decía, Dios, o sea, Estados Unidos, un lugar así como medio apartado, un campo grande, gente que no conoce nada, que le da lo mismo al mundo espiritual. Y un día me llama Pedro. Me dice, Igor, acabo de venir a Arabia, quiero que vengas. Y para mí fue una respuesta. Es como, amigos, cuando ustedes le rezan a la Virgen y de repente te responde a la semana o al otro día te pasa eso, pues eso me pasó a mí en mis conversaciones con Dios. Y dije, ¿en serio, Pedro? Y también mi susto, porque era, en cuanto a la religión, era como voy a un lugar hostil. Sí. Y digo, ok, Pedro, mira, que sea de tal manera. Obviamente me estás hablando que me necesitas. Quiero ser yo, poder liderar en el tema del equipo. Pedí un salario estratosférico. Ojalá que dijeran que no. Y después conversar con mi esposa, decirle, gorda, ¿y si sale? Mi esposa también. Mi amor, si sale, es de Dios. Si no, estamos aquí. Paz, porque tengo a mis hijas que tenían ido a la escuela. Literal, hermano, fue así. Igor, está hecho. Y Pedro, pero Igor, ¿cómo vas a salir si te queda todavía contrato? No, es que tengo la cláusula. Y ahí se armó el escándalo. Y nos presentamos en el club. Está hecho, o sea, estaba hablado ya con el jeque. Nos presentamos en el club. Jaime era el que estaba, ¿no? Jaime. Sí, Jaime Ordiales. Sí, Jaime Ordiales. Jaime, venimos a decirte que Igor tiene una oferta y se va. Obviamente dice, no, 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 se va al inundado. Estamos a tres días del partido. Y yo me acerco. Y me digo, no, Jaime, sí me voy, hermano. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegaron, cuando llegó el cuerpo técnico, este señor, ¿cómo se llamaba? El que llegó a meterse a la noria un día. El que tenía que quitarse. El señor Garcés. Exacto, él. Llegaron, yo iba a renovar, íbamos a renovar para quitar esta cláusula. Yo pregunté, es que yo tenía una renovación con el club porque estoy contento. ¿No revisaron? No, 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 tenemos que esperarte. Ok, ustedes esperaron, pasó el tiempo, yo salí del equipo, me sentí literal, no valorado desde este punto de vista, ¿me explico? porque ya le habíamos dado algo al club y de repente es como, no, tenemos un equipo allá. Ok, ustedes no me quisieron, entonces yo desde ese día empecé a ver esto como un trabajo y ahora tengo esta oferta. Entonces como ustedes, y ahí es donde yo hago un video donde ustedes no me valoraron, cuando ustedes se comportaron de esta manera, pues me voy. No, no, que no puede, no, sí, que está la cláusula. Es más, yo me porté bien con el club porque yo podría haberme ido y haberle dejado cero al club. Cero. Sí, te vendieron, ¿no? Exacto. Y yo les digo, mira, tienen dos opciones, o aceptan esto, que es lo que me queda a mí de contrato, o me voy, y me voy, y pago lo que tengo que pagar, y chao. ¿Quieren recibir o no? Sí, queremos recibir. Perfecto. Yo podría haberme ido a dejarle cero y haberme recibido yo ese dinero y por hacer las cosas bien. Sí, 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 sí. Yo digo, tomen, aquí está, corresponde, está bien. Te vas a Arabia, ya platícanos un poco cómo te fue, porque luego vienes a Tigres, te busca Tigres. Sí. Y te la pasaste muy bien en Tigres, fuiste campeón con Tigres. Ajá. Crearon un buen grupo, te veía yo con Nahuel, mucho. Mi hermano, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos el mismo grado de locura, solo que yo aprendí a camuflar. Sí, ¿de plano? Sí, a ver, bueno, voy a Arabia, lo paso increíble en Arabia. El tema religioso, el tema de tus grupos, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué hiciste? ¿qué está sucediendo? Yo lo sé, pero allá... Yo voy para allá, literal, porque quiero vivir mi fe en ese lugar. Una locura, mi esposa teniendo sueños de que nos venían a buscar. Tampoco quiero hablar mal de la gente musulmana, porque como existen cristianos malditos del año 1500 que mataban con una Biblia en la mano, también existen musulmanes que lo hacen. Pero nunca es lo que dice el libro ni nunca es lo que dice Dios. Simplemente son distorsiones del ser humano. Llego allá y mi principal propósito es poder vivir mi fe, si es que eso se podía. Porque yo venía también de un choque cultural donde yo decía, oye, quiero salir de fiesta, quiero hacer esto, quiero vivir mi juventud, pero veo un evangelismo muy cerrado, muy de prohibiciones, de reglas, y yo estudiando, yo viendo que el Dios que yo leo no es así, ¿me explico? Que es el Dios de amor, que es el Dios que entiende el orden, pero a la misma vez ama a sus hijos y en el caminar de la vida vamos aprendiendo, ¿me explico? Llego allá, me dice en el primer día el traductor, salgo a comer con compañero internacional, ahí está a ver Vané, Gaigal, los grandes jugadores, y me dicen, Igor, no pienses que una casa musulmana te va a abrir las puertas. ¿Pero por qué? ¿Cómo? No sé qué. Igor, literal, eres como según su traición, yo al ser un cristiano, digamos, practicante en el tema espiritual, no hay manera, ¿sabes? es como que le abren las puertas del infierno a su hogar. No, no estoy de acuerdo, me resigné a eso, no, no, no. Obviamente mis compañeros que no les interesaba todo este mundo por el cual yo iba, nunca lograron conectar con los árabes, pero me quería yo cortar el pelo, yo no hablaba el inglés perfecto, pero fue perfecto para hablar con ellos porque tampoco lo hablan perfecto. Sí, sí, sí. Me quería cortar el pelo, en vez de decirle al traductor o decirle a mi compañero latino, le decía a un árabe, eh, bro, I need to cut my hair, please. Oh, yes. Subiéndome a un auto donde ni él ni yo hablábamos, metiéndonos, llegamos a un lugar, manejamos, me acuerdo, 40 minutos, me meto a una casa, él siguiendo a un momento, entro a otra, veo gente, no, pasa, no sé qué, pasa aquí, hermano, la vida de Aladín, no sé, casas así, en una, en otra, y de repente, la barbería. Wow, así, y él diciendo, hermano, nadie te va a traer a una barbería así, literal, estás donde ustedes no pueden entrar. Hermano, muchas gracias, ¿por qué haces esto? No sé, porque me caes bien. Me dijo mi amigo árabe, que hasta el día de hoy es mi hermano, bueno, ya había pasado tiempo para esto. Me dice, yo te he observado y me he dado cuenta cómo eres. Pasa el tiempo, hermano, estábamos jugando muy bien en Arabia, nos fue muy bien al chabab, tenía la intención de preparar un equipo para el siguiente año salir campeón y tuvimos primero tres fechas hasta antes de terminar de la liga, que el Gilal también nos sobrepasaba en jugadores. Pero en cuanto a la vida, fue así, iba al fútbol. ¿No sentiste miedo en algún momento? No, me cuesta. Eso es un problema, eso es algo que tengo que mejorar porque tengo familia, ¿me explico? Por eso te estoy preguntando, ¿no sentiste temor, miedo, que puede pasar algo? No sé. Es que ni siquiera te puedo llegar a, no te puedo contar todo lo que viví, hermano, pero... ¿Difícil? Buah, hermano, o sea, algo que puedo contar así como para especular, estuve en un lugar rodeado con gente... Difícil. Sí. Con gente que estaba así y yo preguntándole si me podía enseñar el Corán. Bueno, vámonos al tema más deportivo. ¿Te habla Tigres o qué? Sí. ¿Cuánto estuviste allá? ¿Seis meses o un año? Un año y medio. Año y medio. Sí. No, y cuando me habla Tigres, es que para mí, hermano, perdón, pero ya es la vida, es la vida literal. Estoy en Arabia, feliz. Al año, al año llega Tigres y dicen que me querían, que había llegado el Piojo. Sí. El Piojo, cuando yo tuve este problema con Cruz Azul, el Piojo me quiso llevar directo de Cruz Azul a América. ¿Directo? Ajá. Me dijo, bueno, estás contento, no sé qué, y lo iban a intentar, pero por X cosa no se dio. Y después ya salió el Arabia. Entonces llega el Piojo a Tigres y se ve que me pide. Y claro, tú sabes que dentro del fútbol, esto es algo que a mí me perjudica como futbolista y que lamentablemente soy un jugador caro, ¿me explico? Sí. Porque a lo mejor con lo que me pagas a mí, puedes pagarles a tres jugadorazos que están saliendo del fútbol sudamericano y que la rompen, ¿me explico? Entonces obviamente dice, no, entre este central y tener un pedazo de nueve y este que viene de tal lado. Entonces, llega eso, yo veo lo que me ofrecía Tigres y para empezar le digo, ustedes no me están tratando como un jugador que realmente, como me piden, así que les dije, no. O sea que tu llegada a la América se pudo haber dado en otro momento y antes con Miguel Herrera. Eso es un buen punto para... No, el piojo, el piojito, lo amo. Luego ya en Tigres, pues te fue bien, digo, había muchos centrales, a veces jugabas tú, a veces jugaba Diego, a veces jugaba, trajeron a Samir, antes, bueno, mismo Pizarro, a veces bajaban, lo ponían como central. Sí, exacto. Pero finalmente jugaste, te fue bien, confiaron en ti y fueron campeones. Sí, es así. ¿Cómo fue tu paso en Tigres? Creo mucho en la energía del equipo y aquí es donde les doy la responsabilidad a ti que de repente comentas que de repente lamentablemente tienen la labor... Poca información para hacer una opinión. Exactamente. No estás en el día a día. Exactamente. Y ustedes lo hacen como si tuvieran toda la información del mundo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y por eso nació el podcast con Nahuel, porque nosotros sí teníamos toda la información. Y para aclarar cosas, para reírse, para burlarse... Para contar realmente lo que pasaba, ¿me explico? Ok. Si tuvieras que poner tu etapa con Necaxa, con Cruz Azul y con Tigres, uno, dos, tres, ¿cómo la pones? No, no puedo. Soy un agradecido. Están todas en el mismo nivel. Ok. Llegó a Tigres, literal termina el piojo diciendo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y la operación era un... Es que por eso soy muy nómade, hago honores también a Jesús, porque voy de un lugar así a otro, a otro, el chapulín colorado, aquí tengo mi hoja. Es un buen apodo, el chapulín colorado. Como el chamagol que se le da como el chapulín. Pasa que el piojo lo decanta, era un literal, un lunes o un martes y yo estaba organizando que venía una fecha FIFA o algo, venía organizando, ir a pasear. Y al martes me dicen Igor llegó Tigres que tiene una oferta. Se me acerca el jeque y me dice no, 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 es muy poco, quiero que la doblen. Al otro día Tigres la dobla y al otro día estoy viajando. ¿Me explico? Sí. Así. Llego, el piojo un crack, un crack el piojo. Yo no sé, no sé, no sé qué podrán opinar, incluso futbolistas porque no he compartido mucho esto, pero para mí... Yo trabajé con él en América, sabe lo que hace. Sí. Sabe totalmente y sabe cada paso que da, ¿me explico? Sí. Y llega el partido y hermano, y para variar, es que tú me dices, nadie se lo esperaba, por ejemplo, aquí estoy con un amigo y casi que nosotros en marzo, como en abril, empezamos a predecir lo que iba a pasar, ¿me explico? Empezamos a decir, hermano, es que mira, él siento que va a pasar esto. Ok, cuando pasa esto, ¿qué es lo que viene? Tres opciones, de estas tres, ¿cuál crees que resulte? Esta. Entonces, ¿esperamos hasta el final o no esperamos? Sí, esperamos hasta el final. ¿Por qué? Porque, ¿me explico, no? Porque si esperas al final, entras a ser el jugador más valioso en el mercado final, ¿me explico? Sí, sí, te entiendo perfecto. En el mercado general, quizás no eres el más valioso porque están todos, esperemos, aguantemos la fe y todo lo que conlleva. Bueno, estamos en Tigres, llego a Tigres, Igor, tranquilo, adáptate, me dijo el piojo, tenemos el equipo bien, pero yo sé que tú nos vas a dar cosas importantes. Le da COVID a Diego Reyes, llevaba dos días en la ciudad, me toca jugar el fin de semana. Venía de un ritmo de Arabia que lamentablemente no es el ritmo más competitivo, ¿me explico? Pero físicamente estabas bien. Sí, 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 pero... Sí, te entiendo, el ritmo de juego es diferente. Pero a los dos meses me desgarro, ¿me explico? O sea, llego, juego, ganamos, yo creo que de repente se crean falsas, falsas realidades, hermano, o sea, es tan fuerte allá en, por ejemplo, en Monterrey una burbuja que influye mucho lo que se comenta alrededor. Es un país, Nuevo León es un país, Monterrey, la ciudad de Monterrey, nomás existe Tigres y Monterrey, va en la América o va en el sur. Yo nunca vi otras camisetas. Y ahí hay una franjita que tienen que vender unos boletos, pero realmente está todo vendido y es un país, yo siempre he dicho que es un país y ahí nomás existe Tigres y Rayados. Exacto. Bueno, entonces, influye mucho y es algo bueno que yo lo valoro, pero llego y claro, juego, no sé, un mes y medio, juego ahí, después el siguiente como que entraba, no sé qué, vuelvo a jugar cuando ya me hizo el piojo, Igor, ya, tienes que jugar. Empiezo a jugar y me desgarro. Al final, llegué en enero, 31 de enero, de los cuatro meses, jugué dos, ¿me explico? Y claro, siento yo que se formó como que yo llegué, me adapté, no jugué tan bien, entonces claro, no fue como bien a solucionarnos el pedo, ¿me explico? Sí. Entonces se vio, se empezó a ver criticada un poco mi desempeño. La prensa es durísima, Montevideo. Sí, claro, pero no era real, o sea, por eso yo decía, hermano, yo tengo que hablar de fútbol porque están inventando cosas y lamentablemente hay gente que lo cree. Termina ese primer torneo. ¿Cómo les fue? ¿Se fue el piojo ahí o todavía seguía? ¿Cómo fue ese primer torneo? ¿Se fue? ¿Una dice una declaración? No, fue ese primer torneo que al final después nos recuperamos, bueno, yo me recupero mi lesión y me toca entrar a la liguilla y me dice Igor, pa' adentro y ahí fue que llegamos a la semifinal con Atlas que perdemos en la ida 3-1. Perdimos en la ida de la semifinal con Atlas 3-1 y teníamos que ganar 4-0 en la vuelta, literal, minutos 79 y yo meto el 4-0. Se caía ese estadio, la gente hasta el día, o sea, aunque no valió porque después hubo ¿De visión? Sí, hubo lo de alineación indebida y después hubo un penal al final, pero yo creo que aunque no valió, bueno, hubo gente que se iba al hospital, me mandaron de gente y corre, estoy en el hospital, a mi abuelo le dio un infarto, pero gracias cabrón y no sé qué, o sea, ese estadio gritaba, bueno, pregúntale, lo dijo Coca cuando llegó a Tigres, la gente de Atlas, o sea, estaban cagadísimos porque era imposible y eso sí lo llevo, lo recuerdo, yo creo que lo va a recordar toda mi vida, de lo que pasó en Tigres, llegamos a semifinal con el piojo, a diez minutos de la final, por lo que te digo, un detalle del fútbol, de que tiene tantas cosas que tú ya no dices, es bueno, es malo, no se puede, viene el siguiente torneo, ahí ya juego todo, todo el torneo y también, es lo que tiene la liguilla y ahí es lo lindo de la liguilla, que son detalles, son detalles, no miden quién es mejor o quién es peor y nos quedamos con Pachuca, me acuerdo que allá íbamos empatando, les ganamos 1-0 acá, nos van ganando ellos 1-0 en la vuelta y le hacemos el 1-1, faltando 20 minutos para el final y un detalle hermano, en un córner, un contraataque, en un córner, o sea, después tú dices para qué subí en el córner, gol a favor, tiro de esquina a favor, gol en contra, no, contraataque, córner nosotros a favor, nos hacen contraataque, pum pum, gol liguamos, por eso, de un tiro de esquina a favor, te meten un gol, es terrible eso, terrible el fútbol, son detalles, este, bueno, pero finalmente, tu podcast, tu podcast, a decir verdades, a ver, esto no es cierto, y esto no es cierto, y esto no es cierto, bueno, salieron todos, salió, hay un señor, se llama, ¿cómo le dices tú? X mejor, que no hay que nombrarlo, bueno, es un señor que conduce allá y que creo que lidera multimedia, se llama, entonces hubo un pedo ahí, porque nosotros, con Nahuel le dije, hermano, tenemos que empezar a hablar de fútbol, y Nahuel ya grande también, yo estoy un poco más joven, entonces soy más enérgico, si tuviera a Nahuel aquí, diría, un poco, porque lo chingaba hermano, vamos a hacer esto, vamos a darle, vamos a darle, para todos lados, Nahuel es el clásico jugador, que quiero tener como compañero, pero nunca de enemigo, o sea, el rival es odioso, es pesado, todo lo que hace, molesta, pero lo quiero en mi equipo, ¿estás de acuerdo? reforzando con jóvenes, me parece muy interesante el proyecto, pero bueno, continúa. No, literal, Nahuel, Guido, Aquino y Iñak, son los que llegaron en el 2016, claro, Aquino, Aquino, tiene años ahí, toda la vida, y le digo, vamos a hacer esto, el tema es que un día, lo hacemos de casualidad, a mí me dijeron, que hermano, rompimos números, que en el Twitch, que no sé qué, increíble, es este personaje, el que está aquí, entonces el culpable de todo eso, igual tienes que hacer esto, pásale tantito, ponte aquí tantito, y es como tú, vente, vente, ponte acá, te saludamos, ¿cómo te llamas? Venga, es la mente maestra, entonces este es el culpable, de esas cosas, es como tú, estás sentado aquí, pero tú no organizas todo esto, no, yo no organizo nada, yo nomás me siento aquí, bueno, él me decía, hermano, tú siéntate, bueno, yo me voy a sentar, en Japón, y a pedazo de equipo, la organización, todo, los momentos, los memes que hacía la gente, porque somos, nosotros no sabemos de memes, me explico, y él, para memes, yo, ¿dónde conseguiste? que tengo un grupo de jóvenes, que me los recolectan, imagínate. Y entonces se hicieron muy amigos, ya, es que como no traes micrófono, mejor no te cerro nada más. ¿Qué cosa? Se hicieron muy amigos, ya entonces. Sí, o sea, literal. ¿Tú también eres de Chile, Sí, chileno, me los traigo a todos. De un día para otro me dice, ¿te puedes venir mañana? Y yo, ah, ya, bueno, sí. Y órale. Y así, y se fueron dando ciertas cosas, como el carrito, no sé si viste un carrito que hicimos, como. No, no tiene idea. No lo di. ¿No? Bueno. Es que fue en otro país. ¿Cómo me lo enseñas? Pues mucho gusto. Bienvenido. Yo también tengo muchos conocidos chilenos, allá Ivo Basay, Ah, muy bien. Lalo Vilches, jugadores que jugaron conmigo en mi época. Pero bueno, nos pusimos a hablar de fútbol en el podcast. Empezamos a hacer lo que los periodistas, y algunos opinólogos, porque no tienen el curso periodístico, ¿no es cierto? Bombita. Sí, sí, sí. ¿Cómo les tira a los periodistas? Al rato, va a pasar lo de siempre. Va a acabar siendo comunicador en televisión, en radio, al ratito que se retire. Sí, es probable. Sí. Ivano, ¿y qué pasó? Entonces ya, nos pusimos a hablar de fútbol, y se pone toda esta gente de multimedia, a decir, ustedes no pueden hablar de fútbol, ustedes dediquense a jugar, que ustedes no saben, hablar sin sentido. Y nosotros literal, diciéndole a la gente, miren, es geometría, el fútbol tiene geometría, aquí formamos un triángulo, explicándole a la gente, y se ve que les encantó. Un poco lo que ustedes hicieron con la Volpe, ¿no? Sí, claro, los maestros, un programa. Literal, gente, la semana entrenamos esto, aquí yo pedía los videos del partido, tenía alguien que me los recortaba, y les decía, mira, aquí resultó, ustedes pueden decir, jugamos mal, en el partido hicimos todo lo que entrenamos, y la gente iba así como educándola. aparte, pues lo están diciendo los jugadores. Exacto, y el tema fue, lo polémico de eso fue, que se empezaron a sentir estas personas de multimebios, y yo la verdad, súper respetuoso, súper como tú me conoces, pero cuando ya sobrepasa, cuando yo te pongo un límite, y tú te pasas el límite, me sale mi barrio, ¿me explico? Mi crianza. te sale el... Pero no soy tonto, no voy al frente, sino que con calidad, te digo tus verdades. Claro. Dime de qué presumes, y te diré un poco de qué careces, ¿me explico? Entonces empecé a ver de qué presumían ellos, y empecé a nombrarles sus carencias, y un día, en tono de chiste, porque Twitch es un chiste, porque ellos decían, no, es que Igor está comiendo ahí, burlando de esas cosas, compadre, yo les decía, yo sé que ustedes son más antiguos, pero nosotros somos jóvenes, comemos aquí, te voy a poner los pies encima, y voy a romper protocolo, porque no es televisión, es Twitch. Al poco tiempo se hicieron una cuenta de Twitch ellos, y un día, digo, miren gente, yo la verdad, señores periodistas, no tengo ni un problema con nadie, si vamos a hablar de fútbol, hablamos de fútbol, no es una guerra, es más, ya me dijeron, que era mejor no nombrar, o no decir, multimedia, porque en verdad, no es solo para ustedes, sino que es para todos, yo sé que multimedia tiene dos M, pero ya no van a ser multimedia, le digo mi gente, desde ahora en día, les voy a decir, mitómanos, y se armó, mitómanos, desde ahora, no existe multimedia, cada vez que yo quiera expresarme, no solo de ellos, de todo, apareció un mitómano, si un día sale Ricardo Pelado diciendo, no, es que Igor Lichnocki dijo esto, y no, gente, hay mitómanos, la cosa es que tú ves cada publicación de ellos hoy en día, y tienen escrito ahí, ah, Igor tenía razón, mitómanos, no sé qué, al otro día, sale todo el canal, hay un video, sale el jefe de ellos, hace salir a todo el canal, no sé, como 12 periodistas, algunos que yo ni conocía, ni sabía, y yo eso lo dije por una persona, y se ve que este señor hizo salir a todos, a desfilar, fue un desfile, yo me reía, me mataba la risa, ¿cómo salían? Igor, yo no soy un mitómano, yo soy periodista, no sé qué, Igor, yo no sé qué, cada uno y yo así, pero, oye, si yo solo dije una verdad, que me pareció, y en el equipo no te dijeron nada, porque como quiera te estás distrayendo, o no, o no, no, ya vos, Ricardo, si conecten con nuestra generación, la gente adulta, ustedes se están desconectando, estoy de acuerdo, pero habrá gente en el equipo, que te puede decir, estás enfocado en otra cosa, que no es el fútbol, te estoy preguntando, nadie, ok, al contrario, es que también, yo cuando hice esto, me acerqué con Nahuel, con Guido, con André, está bien, me explico, y te entiendo perfectamente, y me pasó a mí, con algunos jugadores también, en otra época, pendientes del, que era podcast, o de este lote invitado, le dije, enfócate en lo grande que es lo que te da, que es el fútbol, y deja un poquito, no lo dejes, pero enfócate más en esto, se empiezan a distraer, yo pienso de esa forma, a lo mejor tú no, es que sabes cuando, por ejemplo, cuando hacíamos los podcast, el día siguiente, o después del partido, entonces, no estábamos pensando, terminamos de jugar, y era, patón, hacemos o no hacemos, no hermano, mejor vamos a tomarnos algo tranquilo, a compartir, y no hacíamos, y de repente era, hermano, hacemos, mañana, a qué hora, a las 8, ok, vente con la familia a comer a las 2, o sea, era nuestro día a día, y de repente hacíamos, que un día, que tú sabes, que te está faltando, remate de cabeza, y te puedes quedar 15 minutos, a entrenar, ese remate, para perfeccionarlo, no me voy a ir a mi casa, porque tengo el podcast, con agua, exactamente, que no interfiera, con los momentos de entrenamiento, donde tienes que mejorar, de acuerdo, eso es muy importante, eso es lo que yo siempre digo, una cosa, es lo que yo pueda decir, por ejemplo, yo ahora digo, el fútbol es un juego, y ahí van agarrando, Igor dijo que el fútbol es un juego, no cabrón, analiza mis acciones, anda a ver a qué hora llego, me explico, no, anda a ver quién llega, una hora y media antes, cuando no hay nada que hacer, anda a ver quién se queda entrenando, anda a ver quién se queda conversando, con los compañeros, diciéndole, cómo mejorar en el tema del equipo, anda a ver a qué hora me voy, y anda a ver tu congruencia, dentro y fuera de la cancha, que afuera de la cancha, tienes una familia, una esposa, hijos, y una responsabilidad, y eres el mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, totalmente, pero pienso en las personas, que no lo tienen, y que igual son así, o sea, de acuerdo, buen punto, ¿me entiendes o no? Totalmente, porque me ha pasado, yo también pensaba así, tú llegada a la América, este, ya, ya llega, por favor, ya llega a la América, que ya se nos está acabando el tiempo, estoy entretenido, la gente está muy contenta contigo, generaste, mira, trajeron tres refuerzos, Kevin, Quiñones, y tú, tú de última hora, y creo que los tres se adaptaron rápido, a las circunstancias, a tratar de que la ofensiva no se vea perjudicada, porque estaba funcionando perfectamente, con todo lo que ha pasado, lesiones, se lesionó cabecita, todo lo que ha pasado, que tú y la gente sabe, lo de Kevin, ha sido maravilloso, cómo se ha adaptado, lo que ha aportado, como asistencias y con goles, y llegas tú, de última hora, cuando el equipo quizá, generaba más dudas defensivas, y el equipo hace así, has anotado goles, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿la afición está contenta contigo? ¿cómo sientes el entorno? O sea, yo creo que, mi cerebro es consciente, de que existe la América, desde los 10 años, me explico, o sea, un niño en Chile, tiene noción, de lo que es América, de lo que es Boca Juniors, de lo que es River, Flamengo, me explico, son clubes, que al final, identifican a toda la región, me explico, ya no es algo nacional, es continente y mundial, empiezan las negociaciones, me dicen que, ah, bueno, espérate, espérate, ¿por qué no se criticó el podcast? Es que aquí voy a cerrar todo. míralo, está bien. Se cierra el podcast, o sea, está el podcast funcionando, y, y, te miento, igual si hubieran conversaciones desde adentro, pero no de los jugadores, desde un poquito más arriba, ¿me explico? Oye, ¿qué pasó con este? No sé qué. ¿Sabes cuál fue el problema de todos estos tipos que nos tiraban tan desenfocados? Elis, Nobki, viniste solo a hacer Twitch. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Cuál? Que nos desafiaron a que la única manera que se callaran era siendo campeones. ¿Sabes lo que empezamos a decir cuando ellos, porque fue en ese torneo, en el torneo que salimos campeones, empezamos a hacer podcast, están distraídos, hablando con el presidente, con todos, ¿sabes cuál va a ser presi y con Nahuel y todo? Vamos a llegar el último día con la Copa aquí a hacer Twitch. Hermano, y se dio. Se dio. Cambio de entrenador, después llega el otro, hubo que tener una fortaleza mental. circunstancias, lograron el título. Fue un estrés duro, fue durísimo, fue durísimo, porque... Lo de Coca, pues... Había que poner, literal, había que poner las necesidades del equipo antes que las propias y yo creo que ahí sirvió la experiencia que tenía ese equipo de tantos años, ¿me explico? Lo que se critica a veces de que pueden llevar muchos años jugando, pues era justamente lo que se necesitaba porque a lo mejor un equipo de 22 años no lo sacaba adelante, ¿me explico? Porque las conversaciones eran, ok, ¿qué es lo que necesita el equipo hoy día? ¿me explico? Llega Coca y elige capitanes, líderes y dentro de esos líderes me considera a mí. Yo no tenía pito que tocar, ¿me explico, no? Pero me imagino que él algo vería porque es, cójalo, que llevan años, que no vale la pena decirlo, son los que te nombrás un rato y me pone a mí y yo digo, soy el más joven, no sé qué, pero bueno, algo habrá visto y eso a mí me comprometió mucho con el equipo. Por eso lo digo, se va a las pocas fechas después y llega Chima. Al final esto es fútbol, o sea, no hay nada personal, no hay nada más allá, es, llegas con una idea, el equipo tiene que entenderla, desarrollarla y que se te den los resultados y que no falles en esos detalles. Anduvimos medio tambaleando. ¿Por qué, Igor? ¿Por qué? ¿Por qué con un técnico? Híjole, qué difícil preguntarlo, carajo, este, con más, no sé por qué, por qué, porque es mexicano, porque a lo mejor no le creen, porque venía de ser el auxiliar de, por qué no se dan las cosas con un técnico que parecía que era el enfilado, que venía con continuidad, con conocimiento del plantel, ustedes lo conocían a él, ¿por qué con él no? ¿Y por qué con otros sí? Para preguntarlo de alguna forma, porque podría ser más directo. Me la voy a sacar, pero en verdad, o sea, es como es. Es lo lindo y a veces lo triste del fútbol. Es que ni nosotros nos lo preguntábamos. Es que en la semana entrenábamos y es que hacíamos las cosas, es que teníamos exigencia, pero no se daban, ¿me explico, no? O sea, siento que podríamos haber tenido ojos ahí mirando y anotando y sacando conclusiones, ¿me explico? Podría ser un estudio científico, pero no se daban. Faltando pocas fechas viene el cambio, llega Siboldi, siguen problemas, lesiones, cosas y de repente se enfoca el equipo, que tiene un gran plantel, que tiene una columna vertebra, que ya está viejito, decía el piojo, y ves a Pizarro lo que hace, y ves a Nahuelas, portero que te da puntos, porque sí, ahí sí les digo yo, porteros que te dan puntos, que te paran las imparables, no las parables, las parables las para cualquier. Ya tienes ahí arriba a un Ibañez en competencia deportiva con Guignac, tienes extremos, tienes todo. Y llega Siboldi, el equipo se enchufa, se conecta, circunstancias, como tú bien dices, poco. Campeón. Sí, ahí es donde yo digo que al final la experiencia, o sea, esos pequeños detalles, los tuvimos, porque por los errores que nos quedamos eliminados, o sea, yo creo que si el piojo seguía, salíamos campeón con el piojo, o sea, no era tan importante quién estuviera, sino que nosotros los jugadores nos diéramos cuenta en el momento en que estábamos. Y, o sea, estuvimos, hay un penal para Puebla en el minuto 90, no íbamos eliminado en pre-clasificación, se llama. en repechaje. ¿Me entiende? No íbamos ahí, hubo un penal y aparece el detallito del patón, que si hubiese sacado ahí la serpentina, le ponen una estatua allá afuera del estadio. Es que te digo, es cagante para el rival, pero cuando estás tú ahí de tu compañero que empiezas a esos cosas, pues puta, no va a parar, no va a parar, y lo para. Y salva el penal y entramos a Liguilla recién. Sí. Nos toca Toluca, con Toluca a mí me toca entrar al primer tiempo, como al minuto 30. El gol que hace Córdoba con el hombro, ya tenía el resultado en Toluca, ya estaba clasificado Toluca. ¿Sí o no? En Toluca, o sea, ganamos en Tigres, 3-1 más o menos, nos toca ir a la vuelta, vamos perdiendo y de repente gol y... ¿Me explico? Es que eso es el fútbol y estábamos teniendo los detalles, fuimos contundentes, o sea, Seba Córdoba fue contundente. Seba, no te necesitamos todo el torneo, te necesitamos en Liguilla. Liguilla. Apareció, ¿me explico? Sí. Y le cerró a todos los que estaban ahí y yo te aseguro que tú te acercas donde Seba y le preguntas, Seba, ¿qué pasó? Jugué fútbol. Como todas las veces, a veces saldrá bien, a veces no tanto, siempre doy el máximo, me salió. ¿Me entiendes o no? Vamos a la semifinal, con rayados, empatamos la ida, 0-0. Vamos a la vuelta, que también me toca entrar ahí en el entretiempo, y estaba, el partido se estaba, o sea, yo creo que ellos sentían que iban a ganar porque no estaba muy claro que íbamos a hacer gol. Y de repente, literal, una vuelta, dos, es más, le anulan un gol a ellos, se lo anulan a ellos, cinco minutos, lo metemos nosotros, centro, gol, Seba Córdoba, chao. ¿Me explico o no? O sea, si tú te pones a analizar futbolísticamente los detalles, esta vez sí cumplimos con los detalles. Oye, ahora reviésate al podcast con el trofeo. Sí, tenemos que hacerlo. Entonces, si no salen campeones, el switch, el twitch, o la madre esa, y pum, trofeo y twitch. Sí, sí, teníamos que hacerlo, solo que no fui del agrado de... Qué barbaridad. para poder continuar allá. Qué historia, qué historia maravillosa. Bueno, pues algo de lo que también la gente quiere saber, Igor, tu presente, el presente. Llegaste a la América, ya estás en América. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te adaptaste? Entraste, como te dije, impresionante, haciendo goles, el equipo retomó en lo ofensivo y defensivamente se corrigió lo que se hablaba que tenía que corregir. Platícanos, por favor, todo esto. ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes en la América? A ver, mi salida fue como un cúmulo. Contra Toluca me tocó dar las palabras, hablar al equipo antes de salir. Y voy a cerrar con eso para que me entiendas todo lo que quiero decir. Hubieron situaciones internas que yo más o menos empecé a sentir, ¿me explico? Tengo una intuición que he tenido que aprender a hacerle caso y como que se veía venir que si achicaban el límite de extranjeros podían seleccionarme a mí. Obviamente había llegado, insisto, nada personal y que salga esto, nada personal. Cuando yo me voy de Cruz Azul es porque llega el cuerpo técnico de Robert y toman una decisión futbolística, bravo. Pues ahora estando en Tigres llega el mismo cuerpo técnico y se toma la misma decisión. Insisto. El mismo cuerpo técnico. Y se me... Factor. Pero está bien, puede ser gustos. No, está perfecto, nomás que no lo había yo empatado y es totalmente cierto. Es el mismo cuerpo técnico. Entonces, cuando yo vi esta situación, tú sabes, el jugador siente... Intuiste, sí. Y termina pasando. Entonces, yo digo, ok, me quedan dos años de contrato con Tigres. Cuando vine con el piojo, yo estaba feliz en Arabia. Contratazo, me bajo mi contrato porque me gustó el proyecto. Dije, me quedo hasta mis 32 años en Tigres. Vamos a romperla y nos va a ir bien. Y de repente pasan todos estos cambios. Entonces empieza nuevamente yo a analizar, aprovechar toda esta experiencia de conocimiento, estudios. Y el Club Meisigor, no vamos a contar contigo. Por ejemplo, estaba el caso de Nico López, que a Nico López terminaba contrato en diciembre. ¿Me explico? Sí. Lo normal es que tú digas, oye, le queda menos contrato y hasta le quedan dos. Sí. Que vaya el otro. Debiese salir el otro y dejamos a este. Pues... No. ¿Me explico? O sea, pequeños, lamentablemente... Sí, mensajes y pequeños malos tratos, ¿me explico? Porque si tú te acercas y lo explicas de una manera, cosa que no sucedió, empieza a pasar la fecha, me empiezan a llegar opciones. Esto yo creo que ni siquiera el club llegó a saberlo. Yo tuve mis opciones para ir al extranjero, muy buenas opciones, pero también yo tenía que resolver el tema de mi contrato ahí. Entonces, claro, el mensaje obviamente era... Igor, como achicaron el límite de extranjeros, pues tiene que salir uno y va a salir un defensa. Perfecto. El tema es que llegan las negociaciones y Nico López decide irse. Claro. Entonces ya no había problema de extranjeros. Oye, entonces no hay problema... Sí, pero igual tenemos un par de opciones. Lo mismo... Lo mismo. Sí, sí, sí. Te entiendo. Perfecto. Entiendo el mensaje. Entonces ahora yo ya empiezo a preocuparme por mí, ¿me explico? Sí. Entonces, en ese preocuparme por mí digo, no es el lugar, no es el lugar. Yo me conozco. Yo ya llevo años, ¿me explico? Conozco la liga mexicana en mi mente y se lo recomiendo a todos los futbolistas. Tienes que ser el mejor, ¿me explico? Tienes que decirte a ti mismo que eres el mejor y yo me comparo. Si estoy en este club y en los reducidos en los entrenamientos nadie me pasa. Las gano todas por arriba, pues en el partido debiese pasar lo mismo, ¿me explico? ¿Qué pasa en los partidos? Que a veces tú te autoanulas por tu mente. Ay, es que va a suceder esto y es que si no, mi compañero... Hasta que llega un momento... Pensamiento negativo, déjalo pasar. Exactamente. Hasta que llega un momento de tu vida que es en el que estoy hoy en día cuando quieres que las cosas cambien debes hacer cambios, ¿me explico? Y cambiar tú. Y fue eso. Dije, vamos a esperar, tiene que salir algo. Literal fue eso. Dentro de la negociación general no era el más relevante, ¿me explico? Porque venía de una situación donde los clubes en Europa le preguntaban a mis representantes pero ¿por qué Igor no lo mantienen jugando? Decían. O sea, si yo estoy en Europa, por ejemplo en España que tenía una opción buena, si quiero traérmelo, háganlo jugar en la Leeds Cup. ¿Me explico, no? Sí, ponlo en el aparador para que se vean. O llévalo a la banca. Sí, 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 te entiendo. Pero yo pasé de... desaparecí. Totalmente. Se habla de que hubo una llamada entre Tigres y América de... Y eso pasa el último día. Literal, los últimos dos días. Pasa eso, ya estamos las últimas horas y Igor, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas o te vas? Vamos a ver lo que sucede, han pasado ciertos detalles que no se pueden contar y que nunca se van a saber. Pero llega la América, me preguntan si quiero venir y yo lo analizo porque literal es por tres meses, ahora quedan dos. Ah, ¿no sabía eso? Sí. Ah, ¿es un contrato momentáneo? Fue así, sí. ¿No tienes un contrato de un año, de dos años, de tres años? Yo tengo con Tigres dos años, pero yo aquí a América vengo hasta diciembre. Exacto. ¿Es un préstamo con opción o sin opción? Ya tendrán que arreglarse ahí los clubes. Pero fue así porque empezar a ver números y cosas. Sí. Yo firmé a las once y media de la noche y cerraba a las doce y a las nueve de la noche hablando y esto se lo digo a la gente para que nos entienda a las nueve de la noche hablando con mi esposa encerrados en la habitación y diciéndole amor, si ustedes no van porque el cambio de colegio mi hija, mi hija tiene nueve años, su vida, todo armado, si ustedes no van yo no voy. Literal. porque me conozco. Sí, 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 no hay tus prioridades, no hay, no, totalmente. Si ustedes no van, yo no voy. Y imagínate, a las nueve de la noche mi representante abajo, Igor, es que ya dijimos que está cerrado y yo tengo mis huevos. No, no, no está cerrado, hermano. Salgo de hablar con Carl y te digo sí, sí. Y esto no tiene que ver con que admire, respete, no respete, es que está en un proceso donde lo que dije en Toluca fue, por decirlo más romántico, hay que animar al equipo antes de salir, pero le dije, muchachos, se me negó la posibilidad de jugar durante cuatro meses, tres, se me negó la posibilidad de jugar durante tres meses y la verdad solo quiero decirles que disfruten porque lo sentí, ¿me explico? Sentí como que de repente eso que me divertía yo ya no estaba, ¿me explico? Y la verdad no tengo nada más que decirles que disfruten porque a mí de un día para otro me sucedió, entremos a ese campo, rompámonos la madre, corran el último, o sea, ahora le doy ese valor extra porque literal me sentí guau, esto podría acabarse y yo en mis locuras, Ricardo te lo digo, yo hoy día puedo terminar si quiero, ¿me explico? Porque yo al final el fútbol es el medio donde me estoy desarrollando como persona pero no es toda mi vida y me encanta decirlo en este momento que me está yendo bien futbolísticamente para que no salgan a decir por eso no juega, el fútbol es el medio donde te vas a desarrollar, yo tengo clarísimo que un día va a terminar pero el hecho de que se me haya quitado esa posibilidad fue como y realmente me gusta hacerlo, ¿no? Me encanta, entonces vas a dejar que te siga influyendo lo que pasa alrededor, no, me vale verga lo que digan hermano, vamos, no a América le digo a mi repito, vamos, hablo con mi esposa, medio que me cuenteó mi esposa así, me dijo sí y después me dijo es que no podía cargar con esa responsabilidad de decirte no. me ha apoyado toda mi carrera en mi novia de mi juventud de toda la vida. ¿Soporte? Ni ella lo sabe, me cuesta decirlo, no me voy a poner a llorar ahora y sí, vamos, nos vamos a la América, firmamos, me acuerdo que esa noche llega Javi Aquino, amigo, por eso lo nombraba tanto delante. Tipazo, lo conozco muy bien y conozco a su familia, tipazo. Él fue muy importante ahí en mi estancia en Tigre y literal llega, me acuerdo, está llegando y le digo mira hermano y estaba yo firmando el contrato me fue ahí a saludarme, a despedirse. Me toca llegar a la América, querían que viajara literal en la madrugada, tranquilo, o sea, calma, me explico, se ve que no iba a ir yo, no iba para jugar contra Chivas de inicio, llegó muerto de sueño, me decía yo, yo me reía porque yo sé la expectativa, llegas nuevo, todos esperan casi que la control les te hagas chilena y hagas de todo y de verdad hermano, a mí me da lo mismo, yo la verdad no le tengo que callar la boca a nadie, a nadie, no tengo que demostrarle nada a nadie, me explico, soy yo, este soy yo y algunos me van a querer, otros no tanto, pero así soy yo. Llegué a entrenar, yo sabía que no era lo mejor, luego venían unos centros, cuando uno entrena más tranquilo porque te puedes lesionar cualquier cosa, cualquier cosa. Primer entrenamiento, al segundo día, el profe para el equipo y de repente empieza Cebita Cáceres, el aductor, yo lo estoy mirando así, uy, cuando un central se queja así, patea otra, uf, el aductor de nuevo, obviamente yo no podía decir nada. ¿Qué pensaste? ¿Ahí qué pensaste? Me toca, sí, me toca, vamos para ahí. ¿Estoy bien? ¿Listo? Dale, vámonos. Literal, literal, sí, ahora te cuento. Díselo a la gente, díselo, qué es lo más importante, carajo, ¿cómo estás? Es que yo sé que a ustedes les emociona, yo sé que es el sueño de todos, me explico, a mí me cuesta un poco sentirlo, a lo mejor cuando tenga, cuando tenga tu edad lo voy a sentir, cuando me falte, pero hoy día, hoy día es un reto más de mi vida, me explico, y que va a sacar algo mejor de mí, así lo veo yo, y me encanta afrontar retos, eso es lo que me entretiene, me explico, eso es lo que me gusta, y sale, y André dice, Igor, para adentro, espectacular hermano, de verdad me sacó una sonrisa, me hizo sentir cosas nuevamente, llega el partido, a la noche, creo yo, vamos a ver si Seba se recupera, porque Sevita concentró, Sevita estás, o sea, cuando un central le dice, no estás al 100, perjudicas a tu equipo, y menos en ese partido, que no te puedes guardar nada, se me acerca en la noche, charla con André, y con su ayudante técnico, y nada, tuve que dejarlo tranquilo a él, sí, se me acerca Igor, me dice, ¿cómo estás para jugar? y yo, riendo, André, de decir, este está loco, tenemos muy buena relación, y le dije, André, yo te voy a, le dije, profe, yo te voy a decir, a los 17, le dije, a los 17 años, me tocó debutar en un clásico, sal y figura, me ha tocado esto durante, si tú ves, me ha tocado esto durante toda mi vida, vengo, yo sé que tú a lo mejor no crees, pero vengo de un tema personal, espiritual, muy fuerte, y esto es para mí, ¿me explico? o sea, esto no es casualidad, me dice Igor, duró un poquito más la conversación, me dice, yo tampoco creo en las casualidades, me dice, hoy día me voy a dormir tranquilo, me dijo, porque estaba preocupado, me hiciste dormir tranquilo, yo por dentro también diciendo, sí, pero es normal, en la vida del futbolista, sí, los pensamientos, que puede pasar esto, como dije, yo soy así, comprometete, comprometete, me voy a ir bien, mañana voy a jugar, y estoy bien, la chingada, reto, el reto, tienes dos caminos, el cagarte, y hacer chiquito, y decir, no, 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 me duele la rodilla, no, no, que venga al entro, y al toro, y ve cómo les fue, ese partido, tu primer partido con América, ¿cuánto quedaron? 4-0, no, y encima se me da una, o sea, no lo disfruté hermano, literal, lo estoy disfrutando, ¿me explico? Estás muy contento, se te ve en la cancha, se te ve, es que me dejan ser yo, llegué a un equipo, donde siento que, por eso para mí, no es casualidad, llego a un equipo, donde siento que justo faltaba, primero te buscan, que eso es importante, queremos que venga, vienes, se te da la oportunidad luego, luego la aprovechas en un clásico, causas o generas lo que generas, empiezas muy bien, es empezar bien un proyecto, ¿estás de acuerdo? Totalmente, sí, es así. ¿Y de ahí? Es espectacular, y yo me reía, porque también después los molesta, le decía, están todos cagados, ahora me saludan, todos cagados, 4-0, ganar el clásico, empecé a hacer cosas diferentes, ojo, y eso me gustaría que lo sepa la gente, si quieres que las cosas te salgan diferente, una de las cosas que hice, me invité a amigos cabrones, al palco, al tiro, le dije, necesito un palco, necesito gente que me esté dando energía, pero brutal, y esto es como haber llamado a, ¿qué película puede ser? Hay una película donde hay un caos en la ciudad, y llaman a los villanos más malos del mundo, para una vez en tu vida, rescatar a la ciudad, y son lo peor de lo peor, pues esas personas hermosas, estaban en el palco, habían unos que los conocí ese día, hablábamos por redes, le digo, cabrones, que tú tienes una energía cabrona, y necesito gente así, necesito que esa gente me esté tirando la buena vibra, es una de las cosas que estoy aprendiendo espiritualmente, quiero que estés ahí, y hermano, pues lo sentí, me explico, yo sentí algo, yo sentí algo, yo sentí algo, perdón, yo estaba ahí, me tocó ese partido, transmitirlo, y yo fui uno de esos, te lo quiero decir, de verdad, de corazón, me dio mucho gusto, tu llegada tan repentina, verte en la alineación titular, y por lo menos yo, te estaba mandando muy buena vibra, te lo digo con el corazón en la mano, porque te conozco, yo lo sé, yo lo sé, pero yo era uno de esos, yo le diría a la gente, pónganse en el lugar de que estuviese su hijo ahí, ¿cierto? porque todo, ay, cuando la llegada, que claro, venía Sergio Ramos, hermano, y llego yo, no jodas, o sea, ¿cómo de Sergio Ramos a Igor Rinskosky? No me jodas, hermano, es cierto, es que es cierto, güey, entonces claro, qué historia, yo dije, oye, yo sé lo que hago, ya conozco la liga mexicana de memoria, ya he enfrentado a todos los rivales, a todo el equipo, ya he jugado en el Azteca 200 mil veces, ¿cómo te sientes hoy? Hoy, llevas pocos meses en el América, muy pocos, ¿cómo te sientes? ¿Estás contento? Amigos, has hecho, has caído con el pie derecho, ¿bien? Sí, hermano, bien, es que yo creo que una de las cosas, todo esto te lo digo porque lo he analizado, yo me he preguntado, me he acostado en mi cama y he dicho, ¿qué está pasando, Igor? Eres muy analítico, todo piensas y todo reflexionas, Yo siento que todo tiene que tener un poquito de estrategia, filosofía, ¿me explico? Y me he preguntado a mí mismo cómo estoy, y siento que al final durante, yo soy un amante del proceso, y siento que el proceso lo he disfrutado, lo he vivido, vas muy bien, el proceso, no pienso en la copa, en el trofeo, en el regalo, en el premio, sino que pienso en el proceso, entonces si yo, por ejemplo, hoy día, ahora, podría estar durmiendo siesta, necesito, no, ¿por qué? Porque anoche decidí dormirme temprano, pero hoy día no dormir en todo el día, o sea, mi día a día voy disfrutándolo, después, ¿qué voy a hacer? Esto, ¿es un momento para irme a comer con los amigos? No, porque ya todo el día, o sea, voy disfrutando cada momento, y yo siento que estoy totalmente conectado, con lo que tendría, con lo que tengo que estar viviendo, y se ven los resultados, no me había sentido así, hace algunos años atrás, ¿me explico? Siento que estaba en este momento de encontrarme, todavía no quiero nombrar a esta persona, hay una persona especial que me está ayudando, en temas de coaching, de hacer, de entender algunos patrones de la vida, pero, me siento bien hermano, me siento pleno, siento que el equipo necesitaba una personalidad, no creo que yo sea, no que ahora que llegué yo se va a cumplir, sino que, yo necesito que todos mis compañeros, estén en su máximo esplendor, porque sé cómo, poner mi grano de arena, para que esto funcione, ¿me explico? y a veces ese grano de arena dentro del fútbol, no se valora, porque, por algo está, yo le lo dije hace poco, por algo está Miguel Layún, que la gente dice, no juega, cabrones, ustedes los directivos y todo, no llevan por esta experiencia, porque, es que no tenía donde caer, no, es porque ese cabrón tiene un valor agregado, que todo equipo necesita, ¿me explico? No conozco mejor que nadie, me tocó llegar a la América, cuando todo era culpa de Layún, revisé los números, cuando yo dije, se va, se va, se va, y con todos jugaba, ¿por qué juega? Se queda, campeones, se fue a Europa, seleccionó a un nacional, mundialista, se acaba de mandar un video, acabo de estar en contacto con él, es un gran tipo, una gran persona, y totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿por qué está en el equipo? Porque tiene que estar, porque transmite otras cosas, a lo mejor no juega, pero a lo mejor juega de otra forma. Exactamente, y, y yo creo que hoy día al final, el club, tiene, todo lo que necesita, yo llegué con una disposición también, les dije el primer día, les dije, muchachos, me encantaría conocerlos, me encantaría, saber cómo son ustedes, porque a mí me gusta putear en la cancha, ¿me explico? Y para eso uno tiene que llevarse más o menos bien, les dije, no tengo tiempo, vengo por tres meses, si me toca adentro, la voy a romper adentro, y si me toca afuera, voy a hacerle hasta masaje, les dije, papá, te voy a comer toda la risa. Padrísimo. Estoy dispuesto a lo que ustedes necesiten, en estos tres meses, y ya está. Padrísimo, para todos los americanistas, una historia que va muy bien, y que esperemos que concluya de la mejor forma, pero está disfrutando el proceso, eso es lo más importante, el día a día, y adaptándose al 100%. Pues Igor Liznowski, nos puede firmar dos balones, por favor, aquí quédate, aquí quédate, nos los pasa, por favor, dos balones, y tú nos trajiste un regalo, ¿eso qué? La camiseta del partido. A ver, esa camiseta la vamos a, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a rifar? Pásame los balones, gracias, te voy a pedir de balón, estos los regalamos, si nos puedes firmar, por favor, con la tuya, y con mi firma, que a lo mejor la mía no vale mucho, pero bueno. Todavía vale, no seas así. Y la camisa que nos hizo favor de traernos, Igor, la vamos a regalar, buscaremos la mejor forma, a través de una dinámica, y se las haremos a ver, ¿estoy en lo correcto, producción? Sí, estamos en lo correcto, gracias, aquí está firmado, por este gran central, y luego juega de contención también, no lo han visto mucho, pero en Cruz Azul lo hizo en algún momento, y lo hizo bastante bien. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo la estadística, porque me la mostraba Pedro, porque yo muy convencido no estaba, pero me mostré, ¿qué partido fue? ¿No te acuerdas? Contra América. el debut fue con América, es verdad, que estuvimos a punto de dar vuelta a ese partido. Jugaste de contención. Sí, y de ahí me dejó jugando los siguientes 6, 7 partidos. Jala, no, dejalo de ahí, yo te ayudo, yo te ayudo. Y me acuerdo que me decía, sí, yo sé que no te gusta, que no estás, porque me ponía a entrenar. Es que estaba Pablito Aguilar, ¿te acuerdas de Pablo Aguilar? Qué buen jugador. Era gran persona, me llevo muy bien con él, y gran jugador. Despedida y cabecitas. ¿Y qué? Cabecitas, vamos a, ahora que andas muy gallito con la cabeza, haciendo goles, con el brazo arriba, el de Querétaro, y el de Mazatlán. A ver, explícalo por favor, porque los dos goles parece que hay falta, en el primero yo creo que no hay falta, yo sí vi más falta en el segundo. ¿Qué pasó? Uno que es defensa. Sí. Este es para los defensas, es bonus track. A ver. Hay dos cosas, siento yo, y que las escuché obviamente, de un maestro del fútbol, hay dos cosas que no se le puede enseñar a un defensor, y se dice que es la capacidad de intuir la intuición, o sea, eso se aprende con el tiempo, y eso termina en la segunda, que es al momento de pasar las marcas. Todo está llevado a la intuición, porque la verdad, sí te lo pueden enseñar, pero verlo tú en el segundo, o sea, está la línea de cuatro, y yo ya estoy pensando en el lateral rival, que acaba de hacer un ojito para el lado, y juegas al límite del adivinar, que no está bien adivinar, pero juegas al límite con tu experiencia de la intuición. Eso me lo dijo el ayudante técnico del Pioco cuando llegué, me dice Igor, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué nos gusta? ¿Sabes por qué te queremos? Porque de la liga, tú siempre estás en el top tres, de anticipaciones, de robo, no sé qué, me dice, nosotros te hemos mirado hace tiempo, tú sabes, y si hay algo que nos gusta de ti, es que no se sabe por qué razón, pero intuyes las jugadas, mucho antes que los demás, al momento de defender, me encanta defender. Entonces, cuando han sido estos goles, yo generalmente, hace muchos años, que tiene que ver con los goles, me hacían ir al primer palo, como soy tan decidido, yo también me convencí porque ganaba, pero de repente es difícil cambiar la dirección desde el primer palo. Me he dado cuenta que yo al ser más grandote, estando quieto, hago justamente esto que tiene que ver, tablado, me explico, ya mis compañeros saben dónde yo voy, y le digo, hermano, tírala así, fuerte, pero levantadita, que yo poniendo mi cuerpo, pues yo lo que hago, el defensa cuando te viene, tú tiritas un poco siendo defensa, porque como te pases, es gol. Entonces, cuando te viene el balón, y estás con un poquito de susto, como que te demora un poquito, y saltas, por ende saltas menos. Pues yo al ser defensa, sé eso, y antes de que el central vaya a decidir saltar, yo coloco mi cuerpo encima, cuando ellos quieren saltar, chocan conmigo, y obviamente, como sienten mi choque, se tiran para abajo. Esa fue mi teoría, yo era, pero eso es fútbol, yo era rematador de cabeza, no soy un gran jugador, él va a peinar la pelota en el primer gol, él va a peinar la pelota, hace un movimiento para atrás, para peinar la pelota, y tú ya estás arriba, cuando él se levanta, ya choca contigo, esa fue mi teoría contra el gol de Querétaro. Yo creo que con el VAR, todo se ve faul también. No, de acuerdo, qué buena explicación, qué buena explicación, y viene exactamente del protagonista, aquí está la camiseta, la vamos a rifar, ya les gustaríamos cómo, y agradecerte, ahora vamos a echar cabecitas aquí atrás, a ver si eres tan bueno para cabecear. Tienes la cabeza mea chueca, güey. Ahí está, ahí está, perfecto, tranquilo. Cinco más, y mirando para allá también. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza y Gorliznowski, gracias por venir. Un gusto, amigo. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.